¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Estas galletas están riquísimas! ¡Las comeré para siempre! Tofu, ¿has pensado qué pasaría si las galletas tuvieran vida? ¿Vida? ¡Eso me recuerda a un cuento! El hombre de jengibre Hace tiempo, vivía una vieja pareja. Un día, la anciana preparó una galleta de jengibre con forma de hombre. ¡Apenas el hombre de jengibre estuvo cocinado! ¡Saltó veloz de la bandeja y huyó corriendo por la ventana y gritando, ¡No me coman! Corrió tan rápido como pudo. La pareja trató de perseguir al hombre de jengibre, pero era muy rápido para ellos. Pronto, un cerdo hambriento Vio al hombre de jengibre y dijo ¡Alto! ¡A mí me gustaría comerte! Y se sumó a la persecución. El hombre de jengibre era muy rápido y dijo ¡No pueden atraparme! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Soy el hombre de jengibre! Luego apareció un caballo Y el caballo se sumó a la persecución Finalmente, el hombre de jengibre llegó al río Y se detuvo, porque el agua dañaría su masa Llegó un astuto zorro Y quería comérselo Pero fingió ser amable Y se ofreció a ayudar al hombre de jengibre Le pidió al hombre de jengibre que subiera su cabeza Para que así pudiera ayudarlo a cruzar el río El hombre de jengibre le temía tanto al agua Que aceptó Apenas llegaron al otro lado del río El zorro lanzó al aire al hombre de jengibre Abrió su gran boca Y se lo comió Ese fue el fin del hombre de jengibre No quiero que mis galletas estén vivas Y se las coma el zorro Disfruta tus galletas, Tofu Kia, ¿no ibas a ir a la fiesta de tu amiga? No, Tofu Mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche Porque ella y papá regresarán a casa muy tarde ¡Oh, no! Lo siento, Kia Por mi culpa no podrás ir a tu fiesta Está bien, Tofu A veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos Como lo hizo la sirenita ¿La sirenita? ¿Es una historia? Cuéntamela, Kia, por favor La sirenita Hace mucho tiempo Había un reino del mar en el fondo del océano El rey de los mares tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas Todas ellas eran muy hermosas Pero la más joven de ellas era la más bella de todas Tenía un rostro gentil Grandes ojos redondos Y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo Cuando la sirenita cumplió sus quince años de edad Su abuela la llamó a su habitación Ven aquí, querida Hoy estás cumpliendo quince Y de ahora en adelante Puedes ir al mundo de arriba Solo recuerda La gente de arriba es muy diferente a nosotros No tienen una hermosa cola de pez como nosotros En su lugar tienen dos piernas Gracias, abuelita He esperado por este día mucho tiempo Cuando regrese, te contaré sobre todo lo que ve allá arriba Esa noche, la sirenita subió a la superficie del agua Mirar a las estrellas Y sentir la brisa fresca tocar su cara La dejó sin aliento Estaba acostumbrándose a esa sensación Cuando vio un gran barco cruzar frente a ella A bordo había muchos hombres Y estaban celebrando el cumpleaños De un joven príncipe que estaba cumpliendo dieciséis La sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe No podía apartar su mirada de él Mientras el barco navegaba frente a ella Estaba tan distraída con él Que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo Y el mar comenzó a enfurecerse El barco pudo avanzar solo un poco más Cuando la tormenta se alzó Los marineros trataron de ponerlo a salvo Pero muchos hombres, incluido el príncipe Cayeron al mar La sirenita se acercó hacia él Y lo salvó de ahogarse Lo llevó a tierra firme No te preocupes Estás a salvo Abre tus ojos Pero el príncipe estaba inconsciente La sirenita decidió buscar ayuda Como no consiguió ayuda Volvió al lugar donde estaba el príncipe Ella lo vio rodeado de muchas personas Una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado Mientras otros trataban de despertarlo El príncipe abrió sus ojos Y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora Tú salvaste mi vida Gracias El príncipe no sabía nada sobre la sirenita Ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida Esto rompió el corazón de la sirenita Ella volvió a la casa de su padre Le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado Olvídalo, niña Los humanos y nosotros somos muy diferentes Para estar con él Tendrías que lograr que él te ame más que a nada en el mundo Incluso más que a sus propios padres ¿Cómo podría eso pasar? Piénsalo Pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe Cada noche ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida Un día decidió visitar a la bruja del reino de su padre Quizás había un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe Sí, hay una manera Puedo enviarte a la tierra sobre el mar Perderás tu cola de pez y tendrás piernas Si para la segunda puesta de sol logras que el príncipe te ame más de lo que ama a sus propios padres Podrás estar con él para siempre De no ser así morirás y te convertirás en espuma del mar Pero, a cambio, tú deberás darme tu voz Pero, sin mi voz, ¿cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? Aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos También serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás Ahora ve En un instante, la sirenita se encontró en la tierra Su cola de pez se convirtió en piernas Esto le causó dolor, pero no podía ni siquiera gritar Porque la bruja le había arrebatado su voz De algún modo, la sirenita llegó hasta el castillo del príncipe Había una gran celebración allí dentro Pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita Porque no sabían quién era ella Y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso Así que no le permitieron entrar En algún lugar del castillo comenzó a sonar música Recordando lo que la bruja dijo sobre el baile La sirenita comenzó a bailar Oh, nunca había visto a alguien bailar tan hermoso Quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración Oh, es una bailarina Déjame llevarla a la corte Cuando la sirenita llegó a la corte real Ella vio que la celebración era por la boda del príncipe La sirenita tenía el corazón roto Pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe Sería bailar y llamar su atención hacia ella Y así, ella bailó una hermosa danza para la familia real Cuando el príncipe la vio, se acercó a ella Hola, joven chica Te he visto en mis sueños ¿Quién eres tú? En su corazón, el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar Tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo Pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder Perdóname, creo que estoy confundido entre tú y alguien más Pero, por favor, acompáñanos El príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda Muchas personas le hablaron, pero ella no pudo responder a nadie La princesa fue especialmente amable con ella y se hizo cargo de ella Sé que tú salvaste al príncipe aquel día Gracias, porque gracias a ti encontré el amor de mi vida Por favor, quédate con nosotros La sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro Y estaban muy felices juntos Ella decidió no seguir más al príncipe Él pertenecía a otra mujer A pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir Ella felizmente asistió a la boda Y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día Se acercaba la noche El segundo atardecer estaba por ocurrir Las sirenitas sabía que moriría Y se convertiría en espuma del mar Mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa Escuchó algunas voces detrás de ella Se dio la vuelta para mirar Sus hermanas estaban allí en el agua Pero todas tenían el cabello muy corto ahora En lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes ¡Hermanas! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Hemos venido a salvarte! Fuimos a ver a la bruja A cambio de nuestro cabello ¡Nos dio este cuchillo! Si apuñalas al príncipe en el corazón Antes de la puesta del sol ¡Te salvarás! Dándole el cuchillo a la hermana menor Todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo La sirenita se quedó allí Sosteniendo el cuchillo contra su corazón Miró a los recién casados una vez más Sabía lo que tenía que hacer Cuando el sol se puso Lanzó el cuchillo al mar Adiós mi amor Y así Para la felicidad de su amado príncipe La sirenita sacrificó su propia vida Y se unió al mar como espuma Kia Esa es una hermosa historia Eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe Gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo Eso es porque te quiero, mi pequeño hermanito También te quiero, mi querida hermana Kia Kia y Tofu van a un viaje de la escuela Mientras viajan en el autobús Estoy tan emocionado, Kia Es mi primer campamento escolar Será muy, muy divertido Tofu, sé que estás emocionado Pero recuerda lo que dijeron nuestros padres Es importante que tengamos mucho cuidado Kia, ya soy grande Y esta es mi primera aventura Pero claro que tendré cuidado Lo prometo Me alegra tanto que vayamos juntos La 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 Es un campamento Tofu Así que no quiero que nunca te alejes tú solo Nos divertiremos mucho Pero nos mantendremos juntos como un equipo Como Batman y Robin Como Hansel y Gretel Hansel y Gretel No he visto esa película No es una película, hermanito Es la historia de dos hermanos Como nosotros Creo que este es el mejor momento Para contarte esa historia Así que prepárate Hansel y Gretel Había un pobre leñador Que tenía un hijo y una hija Llamados Hansel y Gretel Pero tenía una madrastra malvada Una noche La madrastra le dijo al leñador Los niños comen demasiado Pasaremos hambre Dejémoslos en el bosque Y así nos libraremos de ellos ¿Qué estás diciendo? ¡No! Pero la esposa era muy persistente Y siguió insistiendo Hasta que lo convenció Pero Hansel Escuchó la conversación Así que salió en la noche Y recogió piedras blancas brillantes Encontraremos el camino a casa No llores, Gretel Hansel Mañana vamos a morir ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes Sobreviviremos Buenas noches, Gretel Hansel esconde las piedras Y duerme La mañana siguiente La madrastra lleva a los niños Al bosque Hansel Hansel deja caer las piedras en el suelo Y piensa Siguiendo las piedras Iremos, iremos a casa Niños Esperen en este gran árbol Esperen en silencio Y yo regresaré a buscarlos Pero nunca regresa a buscar a los niños Esperemos hasta la noche, Gretel Fui dejando todo un camino Hecho con piedras blancas Así que con la brillante luz de la luna Regresaremos a casa Yo tengo miedo Cuando llegó la noche Hansel y Gretel Siguieron el camino de piedras Para salir del bosque La madrastra estaba muy molesta En unos días La madrastra vuelve a engañar a los niños Vamos a hacer un picnic en el bosque Lleven este pan Para comer después Vamos a ir en la mañana Esta vez La madrastra los encerró en la habitación Así que Hansel No pudo ir a buscar las piedras En la mañana De camino hacia el bosque Hansel tomó migas de pan Y las dejó caer Para formar un camino Y ya en el bosque Este parece un buen lugar Ustedes pueden dormir una siesta Mientras yo corto madera Hansel y Gretel Sabían que ella no pensaba volver Durmieron Durmieron Y nuevamente esperaron la noche Al despertarse Los pájaros y otros animales Se habían comido el pan Ahora no encontraremos el camino a casa Estoy muy preocupado Gretel Hansel No te preocupes Caminaremos Y quizás logremos ir a casa Después de caminar todo el día Encuentran una casita Mira Una casita de galleta ¡Guau! ¡Oh! La casa está hecha de chocolate Con techo de pastel Y ventanas de azúcar ¡Vamos! ¡Vamos! Los hambrientos niños No se pararon a pensar ¡Quiero un pedazo del techo de pastel! ¡Mmm! De repente Oyeron una voz ¡Niños! Vengan adentro Tienen hambre Les prepararé Una comida deliciosa Pero era una bruja malvada Los niños Entraron con ella En la casa ¡Es una trampa! ¡Ja ja! Me gusta comer niños Hice esta casa Para traerlos Ahora engordaré al niño Y con él Me haré Una comida riquísima Sus ojos eran rojos La bruja tenía Muy mala vista Pero un olfato buenísimo Encierra Hansel En un sótano Obliga a Kretel A hacer todo el trabajo De la casa Hansel y Kretel Lloraron y suplicaron Pero la bruja Los ignoró ¡Vamos niña! Cocina algo delicioso Para tu hermano Al terminar Emes Ya debería estar bien gordito Para comerlo Pasó una semana Hansel comió comida rica Mientras que Kretel Pasaba hambre Cada mañana La vieja bruja Iba al sótano De Hansel Y gritaba Quiero ver Tus dedos Niño Déjame ver Cuanto de verdad Has engordado Pero Hansel Siempre le daba Un huesito Para que ella Lo tocara Porque la bruja No podía ver Muy bien Estaba furiosa De que Hansel Siguiera tan flaco Un día Perdió la paciencia Y le gritó A Kretel Ya no me importa Hoy mismo Cocinaré a Hansel Y me lo comeré Flaco Enciende el horno Ya Kretel No tenía opción Y comenzó a hacer Lo que la malvada Bruja Le decía Ahora entra Y mira Si el agua Está hirviendo Ya ¿Cómo puede Entrar a ese horno? Enséñame Por favor Para poder ver el agua Estúpida ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Es tan fácil? Mira Solo hay que entrar así Y Y Gretel Muy inteligente Empujó a la vieja Al horno Y cerró la puerta La malvada bruja Se quemó Completamente Gretel Corrió al sótano Y liberó A Hansel Hansel Mi querido hermano La bruja Murió Ahora salgamos Salgamos de aquí Y vamos a casa Estaban muy felices Al salir corriendo de la casa Vieron baúles de madera En la habitación de la bruja Estaban llenos de joyas Y oro Los niños se llenaron los bolsillos con tantas joyas como pudieron Y salieron de la casa Hansel y Gretel Y caminaron por varias horas Hasta que al final llegaron a un puente que sabían que estaba cerca de su casa ¡Mira! ¡Papá! ¡Papá! Hansel y Gretel Por fin podían ver a su padre en el patio Y se veía triste porque su esposa había muerto Queridísimos niños Estoy tan feliz de verlos vivos Perdónenme por dejarlos irse Los tres se abrazaron Y las joyas empezaron a caer de los bolsillos de Gretel Los dos niños vaciaron sus bolsillos en las piernas de su padre Le contaron acerca de la bruja malvada Y cómo lograron obtener su tesoro ¡Oh, Dios mío! ¡Qué alegría que mis hijos hayan vuelto! ¡Ahora nunca los dejaré solos! Finalmente pudieron vivir con tranquilidad y vivieron juntos Y felices para siempre ¡Uuuh! ¡Las brujas asustan! Muy pronto vamos a llegar al campamento del bosque No me sueltes la mano cuando paseemos por el bosque Quiero que seamos como Hansel y Gretel Prometo no ir solo a ningún lado ¿Este bosque tiene una casa de galleta? ¿O una bruja, Kia? Tofu es solo un cuento Hansel y Gretel compartieron una aventura como equipo No te preocupes por brujas Es un campamento Espero encontrar una casa de galleta como Hansel y Gretel ¿Casa de galleta? Mmm, suena muy bien Ahora tengo hambre Kia, dame el chocolate de la mochila por favor Kia, hoy estoy muy feliz Me encontré con uno de mis amigos Que estaba actuando egoísta en clase Así que le conté la historia Del flautista de jamerín Y rápidamente entendió la lección ¿De verdad Tofu? Esa no la he escuchado Me encantaría escucharla de ti El flautista de jamerín Érase una vez Un pueblo llamado Jamerín El pueblo era hermoso Lleno de energía y riqueza Pero un día La felicidad del pueblo Se arruinó por una plaga La plaga de las ratas Había ratas por todos lados Tantas Que la gente del pueblo Ni siquiera podía dar un paso En algún lugar Sin tropezar con una rata Había ratas de todos los tamaños Formas Edades Y color Nada podía remediarlo Ni siquiera los gatos Eran capaces De controlar la plaga De las ratas Dándose por vencidas Las autoridades Anunciaron una recompensa De diez bolsas de oro Para quien pudiera deshacerse De las ratas Un día Un hombre de aspecto extraño Llegó al pueblo Llevaba puesto Su traje tradicional Pero de color rojo Con una peculiar Y larga nariz Y grandes ojos Adornó su cabeza Con una pluma En su sombrero Se dirigió a las autoridades Y dijo Tengo una solución Para su problema Les aseguro Que ni una sola rata Vivirá En este hermoso pueblo Pero quiero Las diez bolsas De oro Que prometieron Como premio Las autoridades No estaban muy seguras De su compromiso Pero aun así Le permitieron Hacer el intento Ya que no tenían Otra opción Pronto El hombre de aspecto extraño Sacó Una flauta De su bolsillo Y comenzó A tocar Una extraña melodía Rápidamente Todas las ratas Comenzaron a salir Y lo siguieron Desde cada rincón Y esquina del pueblo Salieron tantas ratas Que la calle entera Estaba llena Muy extrañamente Las ratas Comenzaron a seguir Al flautista Quien tocaba La más extraña Melodía Jamás escuchada El flautista Las llevó Hasta el río Del pueblo Y las metió Allí Al instante Las ratas Hipnotizadas Por la melodía Cayeron al río Y se ahogaron Había regocijo En la ciudad Celebraciones Por todos lados Pronto El flautista Fue con las autoridades A pedir su recompensa Pero como su trabajo Estaba hecho Y pensaron Que esta plaga Jamás volvería Lo echaron Y le pidieron Que se fuera Sin darle Ni un solo centavo ¡Qué gente Tan egoísta! Les hice un favor Librándonos De esa terrible epidemia Y lo único Que hicieron Fue actuar Con codicia E ingratitud Ahora vean Como les enseño Una lección A esta gente Egoísta El flautista Sacó una vez Más su flauta Y comenzó A tocar Otra extraña Melodía Una que nadie Había escuchado Antes Al instante Los niños Del pueblo Sinotizaron Con la música Y siguieron Al flautista Los niños Se perdieron En la melodía Y no se dieron Cuenta De que se habían Ido A las afueras Del pueblo El flautista Los llevó A una cueva Y los hizo entrar Tocó la melodía Hasta que todos Los niños Estuvieron Dentro De la cueva Y cerró La cueva Con una Enorme piedra Solo dos niños Se quedaron En el pueblo Un niño Que tenía Problemas De audición Y una niña Que tenía Su pierna Herida Y no pudo Mantener el ritmo Con el resto De los niños Estos dos niños Regresaron Y le contaron A sus padres Sobre el flautista Y sobre Cómo atrajo A todos Los niños A la cueva Pronto Las autoridades Fueron A rogar Al flautista Y le pidieron Que dejara salir A los niños Esta vez Le prometieron Una recompensa De veinte Sacos De oro Ya no confío En ustedes Quiero tener Mi dinero De antemano Pronto Le fue Entregar El dinero Y se marchó Para nunca Ser visto De nuevo Los niños Fueron liberados De la cueva Y los padres Los abrazaron Y lloraron Viendo esto Las autoridades Dijeron Ciertamente Hemos aprendido Una lección Este hombre Vino de la nada Y nos salvó De una epidemia Todo lo que hicimos A cambio Fue ser egoístas E ingratos Él Nos ha dado Una lección Para no ser Codiciosos Y egoístas Esa noche El pueblo Se regocijó Y celebró Con un festival Aún se dice Que en el pueblo De Hamelin Si alguna vez Vas Y escuchas Con atención Quizá escuches La hermosa Melodía Del flautista Tofu Estoy muy orgullosa De ti Eres un poco Travieso Pero sin Sin duda Eres un buen Chico Jajajajajajajajajaja Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia KidsHut Suscríbete aquí Gracias por ver el video.